Un buen sistema de tránsito se basa sobre dos pilares fundamentales. El primero es el conocimiento de las prioridades de paso, este régimen que permite hacer más fluido al tránsito y del cual hablamos todos los jueves. Y el otro pilar es todo lo que tiene que ver con señales viales. Conocerlas es muy necesario para poder ceder las prioridades, avanzar o detenernos según corresponda. Vamos a contarles que uno de los movimientos más universalmente difundidos es el de rotondas. Cómo comportarnos ante la presencia de una rotonda cuando llegamos a la misma y hoy vamos a hablar de cuando estamos ingresando y recorriendo el interior de la rotonda. Cómo hacemos para salir de la misma, para colocar el guiño, en qué carril de la rotonda nos debemos ubicar, si el más externo o el más interno. Bueno, esto es importante porque ni siquiera todavía en Argentina conocemos qué hacer al momento de llegar a una rotonda. En la semana anterior, y le voy a pedir a producción que nos ponga el video de la rotonda que presentamos, allí está, la semana anterior, daba cuenta de la llegada a una rotonda. Rotonda, que son de grandes dimensiones, con un diámetro suficiente como para que usted vea este movimiento. Toda vez que usted llega a una rotonda, como este camión, perdón, este tráfico de color amarillo, usted debe frenar. Lo primero que debe hacer es frenar porque tiene prioridad de paso quien está circulando por el interior de la rotonda. Ahora bien, ni bien usted pueda y vea, la posibilidad va a ingresar usted a la rotonda y allí entonces la cuestión va a comenzar a cambiar. Usted va a tener, perdón, que elegir el carril conforme a su necesidad de salir antes o después de este movimiento de rotonda. Esto es importante porque el primer paso que es frenar ante la rotonda, todavía en Argentina no se ha aprendido. De hecho, que es muy común ver que las rotondas aquí tienen semáforos, cosa que, como usted verá, en otros lugares del mundo no tienen. Le colocamos semáforos para, bueno, obligar a que alguien frene y entonces hacer al tránsito mucho más lento, más complicado todavía. Las rotondas sin semáforos se manejan, por supuesto, de manera mucho más fluida. Vamos a, volvemos a estudio. Vamos a decirle que en Córdoba se cometen 1.400 accidentes viales por mes. Esto es en la ciudad de Córdoba. Si usted está en el interior, viéndonos, siguiéndonos, sepa que aquí la cuestión es muy difícil y tenga cuidado cuando llegue a Córdoba. En parte, la razón que explica estos accidentes está basada precisamente en la falta de conocimiento de las prioridades de paso, como esto que estamos viendo de la rotonda. Ahora vamos a ver qué sucede una vez que usted ingresó a la rotonda y solicita con su guiño salir, ya sea en el primer acceso o en el segundo acceso. Le voy a pedir entonces a producción el segundo video de rotonda que usted está viendo. Este video nos envían de España. Allí la Dirección General de Tráfico hace una publicidad muy importante. Fíjese usted, este vehículo que va avanzando va con destino a llegar a la rotonda. Por supuesto, una vez que llegue, va aminorando la velocidad. Estaba en 90, va bajando la velocidad porque allí viene la primera señal vial. Fíjese, un cartel triángulo rojo, vértice hacia abajo, que indica se da el paso, porque viene la rotonda. Allí frenó el coche, muy bien, y se dispone a salir por ese acceso. Es decir, debe ubicarse este señor que maneja o señora conforme al lugar por donde vaya a salir. En este caso es un señor. Fíjese usted que espera su momento para ingresar a la rotonda y una vez que lo pueda hacer va a colocar el guiño. Allí ha colocado el guiño a la izquierda. Fíjese usted, este señor tiene intenciones de salir por el segundo acceso a la rotonda. Entonces, ya está comenzando a indicarle al resto de los actores del tránsito, sean estos ciclistas, motovehículos, peatones, lo que sea, que este hombre se dispone a hacer este movimiento. Ingresa por el interior más adentro de la rotonda y va a salir por ese acceso. Por eso colocó el guiño a su izquierda. Bueno, esto es lo que debe hacer usted una vez que está dentro de la rotonda. Ahora bien, puede pasar que usted no salga por ese acceso más interno, más concéntrico y quiera hacerlo por otro lugar. Entonces, en ese caso, tiene que esperar su turno, colocar el guiño e irse alineando conforme vaya usted a salir. Esto no es fácil de aprender porque, como le decía al principio, todavía no tenemos en claro que cuando llegamos a una rotonda hay que frenar. Pero aprenderlo sería conveniente. Sí, sí, adelante, Daniel. Digamos, en el dibujo para que la gente vaya comprendiendo. Lo más parecido que nosotros los cordoneses tenemos es la Plaza España, aunque en la Plaza España hay una diferencia que en algunas esquinas de la misma rotonda hay semáforo, pero deberíamos cumplir con los mismos diseños o no. Exactamente, con la gran diferencia de que las rotondas se hicieron para evitar los semáforos y hacer el tránsito fluido. El problema de Plaza España en la ciudad de Córdoba tiene que ver con que tantos semáforos allí en los accesos a la plaza congestiona el tránsito por dentro de la rotonda y no nos deja lugar ni siquiera a poder salir en forma fluida de la misma. Pero sería un caso muy similar. La primera plaza en Córdoba que tuvo semáforos fue la Plaza de las Américas en la zona sur y llamaba la atención de los curiosos especialistas y técnicos viales. Bueno, vamos a cerrar nuestro micro de los jueves como todas las semanas con el otro pilar del que le hablaba que es el de las prioridades de paso muy concretas en donde usted circula por la derecha y la derecha en este caso debe ceder el paso ante diversas circunstancias. Hoy vamos a ver el tema del manejo de la derecha y la izquierda cuando nos atraviesa, nosotros venimos por la derecha tenemos prioridad pero ¿qué sucede? A nuestra izquierda cruza un vehículo de emergencia puede ser una ambulancia por ejemplo que lo debe hacer siempre con las luces y la sirena encendida para que tenga validez su petición de paso. Bien, en este caso usted pierde la derecha pierde la prioridad de paso porque los vehículos de emergencia por ley nacional nacional, provincial y códigos municipales tienen prioridades de paso toda vez que van como les decía con las luces y la sirena. Esto es importante porque es uno de los nueve casos en que la derecha pierde la prioridad. Si usted conoce cuándo debe frenar y ceder el paso entonces va a contribuir gracias producción a que el tránsito sea así más fluido. Bueno, como todas las semanas lo espero el próximo jueves para seguir hablando de educación vial y prevención de accidentes. Ahora continuamos con Daniel Díaz hasta entonces. Bueno, muchas gracias Daniel, por supuesto. También recuerdo que ahí en la plaza hace mucho tiempo no sé si todo ahora funcionaba pero hace muchos años en la plaza de España Daniel había un sistema para poder cruzar aquellos que tenían inconveniente apretaban un botón no era solamente para no evidente porque podía ser para... tocaban un botón y creo que se encendían allí los semáforos para poder pasar la gente pero después ya quedó para los vehículos para todo, Si me permiten les cuento que ese es un sistema demandado y es una demanda peatonal que debería existir porque sería una forma esta la de las demandas por pulsadores peatonales de que en caso de que no hubiese peatones el tránsito fluyera normalmente y en caso de que algún estudiante joven o persona deseara cruzar por allí accionando el botón de demanda peatonal pudiera entonces tener su luz verde de peatón para poder entonces cruzar las demandas peatonales fíjese Nueva York por ejemplo significan la mayoría de los movimientos y las programaciones de semáforos es decir los neoyorquinos con el tránsito que tienen una de las capitales más asediadas del mundo en materia de tránsito tienen permanentes sistemas de demanda porque cuando no hay necesidad no se utiliza y entonces el tránsito fluye de manera normal que no hay necesidad que no hay necesidad que no hay necesidad